Hola amigos, hoy os voy a hacer un vídeo desde Minerval en Valencia. Hoy he venido a una feria de minerales, hay cosas muy interesantes. Mirad que calidad de piezas, es impresionante. Voy a quitarme la cabeza, mirad que facilita la armonita. La verdad es que impresionante. Las piezas son muy bonitas, de todo precio, desde que están caras, las piezas son económicas, están muy bien. Tenía muchas ganas de venir a ver todos estos. Mirad que es una feria de minerales, es impresionante. Mirad que es una feria de minerales, es impresionante. Mirad que es un poco de ambiente que hay. Voy a dar unos cuantos vídeos porque aquí hay mucho para ver. Este será el primero de unos cuantos. El primero de unos cuantos y compiec. Soy un poco más un poco de luz. Gracias por ver el video. Bueno, este es el primero de unos cuantos. Los voy a hacer unos cuantos para que vayáis estas semanas. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.